hola a todos y bienvenidos a otro episodio de codenio en este episodio vamos a ver cómo podemos evitar los argumentos por defecto y además cómo podemos aprovechar de los value object para tener unas funciones mucho más limpias a la hora de definir los argumentos vamos a empezar con un caso muy sencillo que tenemos una función de log y en log recibimos una mensaje y recibimos el tipo y aquí vamos a poner el tipo por ejemplo info entonces lo que hace esta función simplemente imprime nuestro tipo y después el mensaje ya está entonces cuando empezáis a usar la función es muy típico pues si tenéis un mensaje no pasáis el tipo y pues al principio está todo bien entonces si cuando queréis para cambiar el tipo pues ponéis pasáis el tipo el problema aparece cuando empieza empezáis a poner más argumentos por defecto por ejemplo decidimos a pasar el output y o tenemos que cambiar la posición de los argumentos es decir o tenemos que poner aquí el output y por todas las funciones y cambiarlos o si queremos mantener la funcionalidad existente de las llamadas tenemos que poner esta variable también como opción ahora el problema ocurre cuando queremos pasar el output pero no queremos utilizar el valor por defecto de type tenemos que pasar nosotros el tipo sí o sí entonces si ahora tengo que hacer log y pasa un mensaje y luego digo que el tipo quiero pasar por defecto lo único que puedo hacer es poner el info y luego pasar el output que tengo que pasar ahora lo primero que tenemos que hacer es evitar en general los valores por defecto de dicho en algunos lenguajes y no podéis definir valores por defecto por ejemplo en go eso es el caso lo más fácil que podéis hacer sin value objects sería tener una función entonces en este caso vais a tener lag bit type que lo que hace el lag bit type para recibir string daler message y string daler type y aquí no hay ningún valor por defecto entonces nuestra función de log va a ser el que no recibe el type entonces aquí vamos a tener esta aquí y luego vamos a decir lag with type y pasamos message y ponemos el info aquí eso es lo bueno que tiene nosotros no tenemos el valor por defecto dentro del argumento y si decidimos añadir algún otro argumento y a la hora de utilizar la función es mucho más limpio porque cuando estamos usando esta función se está usando el valor por defecto del tipo ahora si imaginados empezamos a tener tres cuatro cinco argumentos y obviamente no podemos ir haciendo diferentes combinaciones de la función entonces lo que se suele hacer crear una clase que es que va a ser el argumento de esta función entonces no nos va a faltar esta función y lo que vamos a tener es una clase tipo lot y vamos a definir los argumentos de la función como propiedad de esta clase entonces vamos a tener un message que es un tipo string vamos a tener el daler type y vamos a definir por ejemplo el output es un ejemplo tampoco tiene mucha importancia y aquí el type sí que tiene un valor por defecto que es el info y ya está entonces en este caso yo tengo dos valores que son obligatorios y un valor opcional que tiene un valor por defecto y también pues podéis ir aquí podéis hacer lo que os está la gana podéis tener por ejemplo string dollar color y que por defecto sea green entonces el constructor va a recibir sólo los valores que son obligatorios entonces aquí yo defino el constructor con message y output y los valores opcionales lo vamos a meter como setter entonces aquí ponemos el type y color como setter y entonces aquí vamos a decir darle log y ya podéis hacer lo que estamos haciendo antes vamos a decir aquí obviamente ya no podemos usar comida doble entonces vamos a decir aquí es el tipo y el mensaje entonces vamos a decir darle log no se olvido meter aquí los getters pero bueno ahora cuando quiero hacer una llamada log primero hago un log y tengo que pasar lo que es obligatorio que en este caso tengo el message y que más he definido como obligatorio el output entonces simplemente voy a poner un valor por vacío y luego si necesito cambiar el tipo pues o el color o lo que sea pues puedo cambiarlo sin problema y llamo a la función log vale hasta aquí bien pero a mí personalmente no me gusta esta manera de definir mi value object porque primero tengo que tener tres líneas para definir un value object y no se queda muy bonito entonces os voy a enseñar una técnica que yo suelo usar y la verdad se queda mucho más bonito el código entonces lo primero que vamos a hacer es definir el constructor como privado eso lo que hace que nadie por fuera puede utilizar new lo que sea luego definimos un método estático y público y lo llamamos create y aquí pedimos los valores que son obligatorios en este caso tenemos el message y el output podéis por ejemplo poner el tipo si queréis y aquí lo que hacemos devolvemos el objeto creado entonces new self darle message y darle output también si queréis echar un vistazo en internet esto se llaman name constructors o constructores nombrados no sé cómo se llaman en español que esto la ventaja que tiene podéis tener varios constructores entre comillas y en realidad pueden recibir diferentes argumentos y esto como simula un poco lo que son los overrides de java que en java os deja definir varios constructores con diferentes tipos de argumentos vale ahora tenemos nuestra función entonces aquí esto se convierte a esto bien ahora lo que no me gustaba pues tener varias líneas imaginaos por cada atributo que tenía que cambiar tenía que escribir una línea entonces yo lo que suelo que lo que suelo hacer para que se también más limpio creo una función que lo llamo width y aquí pues por cada atributo pues creó la función width entonces aquí decidió width darle string type y le asigno al type el valor perdón y pues igual con color entonces voy a decir width color string color alert this color es igual entonces el truco está en devolver el objeto this aquí y esto lo que también lo llaman chaining de los métodos entonces aquí también un return alert this y obviamente pues vamos a también necesitar nuestras funciones getters entonces aquí en lugar de tener varias líneas seteando diferentes valores yo simplemente puedo decir esto width no sé qué por ejemplo en este caso width type error y width color no sé qué entonces como veis se queda mucho más limpio incluso si queréis podéis directamente pasar este valor cuando llamáis a la función y no tenéis que tener varias líneas para crearlo y esto os da una posibilidad bastante grande de value objects dentro de value objects por ejemplo imaginados el color puede ser otro value object entonces podéis pasar width color y aquí ponéis color create width no sé qué y la verdad tenéis que tener mucho cuidado porque si empezáis a poner todo dentro de método de uno a otro se queda un poco complejo entonces yo siempre os recomiendo que defináis el value object dentro de una variable si tenéis que pasar otro value object dentro de por ejemplo vamos a definir aquí el class color como un ejemplo y aquí por ejemplo vamos a decir pop f perdón pop sf create y este simplemente devuelve el new self es simplemente un ejemplo vale y aquí yo digo color create y entonces yo os recomiendo definir las las instancias aquí en dos líneas separadas y luego pasar una a otro esto es todo para hoy espero que os haya gustado esta técnica también aprovecho para invitaros a suscribir al canal para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos y además seguirnos en twitter para que os avisamos para sobre diferentes temas que ocurren en nuestro canal muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo